Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo hablando de Liga Este 2019-2020, la nueva colección que va a sacar Panini y de Megacracks, también de 2019-2020, y hablando un poco de las anteriores. Este vídeo no es un vídeo informativo, no es un vídeo diciendo cuándo va a salir la fecha, ni nada. Voy a hablar sobre el precio, el precio de los cromos. Antes quería enseñaros esta camiseta, no sé qué os parece, de Celtic, como sabéis me fui a Escocia, ya he vuelto. Os he grabado un vídeo en el que hablo un montón de cromos de Match Attach de Escocia, ya los veréis. Y bueno, demás cosas, como por ejemplo esta latita, no sé, un montón de cosas, ya lo veréis, lo veréis pasado, supongo. El caso, antes quería hablar de esto, porque me enteré, me dijo un suscriptor que qué me parecía el precio, me lo dijo Mario, un saludo. Me dijo que qué me parecía el precio de Liga Este, y yo me quedé flipando como diciendo qué me va a parecer, pues nada, como siempre. Y no, resulta que me dijo que subían a 10 céntimos más, 80 céntimos se iban a costar los cromos de Liga Este. Yo, claro, al principio no me lo quise creer, y lo busqué, y es verdad que vi fotos, que se han filtrado fotos, entre ellas una de las que os estoy poniendo aquí, que el propietario es el canal Papadri, ¿vale? De ahí he sacado las fotos, y me quedé flipando, sinceramente. O sea, este mensaje es, yo creo que, un poco en representación a la gente que colecciona, ¿vale? Yo creo que este mensaje me gustaría que llegase a Panini de algún modo. Quiero decir, yo me acuerdo cuando empecé a coleccionar, cuando era muy pequeño, los sobres de Liga Este costaban 40 céntimos, y me acuerdo de eso, de que costaban 40 céntimos. Creo que te venían, no sé si 4 o 5 cromos, de eso ya no me acuerdo, pero me acuerdo que costaban 40 céntimos. Luego lo subieron a 50, que bueno, 50 céntimos también estaba bien, te venían 5 cromos, y ya luego dieron el salto a 60 céntimos, pero añadiendo un cromo más por sobre. Entonces, antes eran 50 céntimos por 5 cromos, y luego 60 por 6. El problema ya vino cuando, hace unos años, subieron el valor todavía de los sobres, y empezaron a costar 70 céntimos. Ya no me pareció bien, pero no sé si seguí coleccionando. Pero ya he llegado a un punto que ya digo, basta. Ya digo, basta, al igual que el año pasado dije, no, voy a comprar ningún cromo de Megacrax, y no lo hice, porque me parece una estafa. Que el cromo de Megacrax cueste un euro, y dije el año pasado, y digo este año, y vamos, o bajan el precio, no voy a volver a comprar Megacrax en mi vida. Y mira que es una colección que a mí me encanta, me parece sinceramente una vergüenza. Es que me parece una vergüenza que vayan subiendo el precio. Y bueno, quizá estoy hablando un poco sin saber, porque la colección no ha salido, creo que sale mañana, ¿vale? Y mañana traeré sobres, porque sí que me voy a comprar sobres de Liga Este, pero no voy a hacer la colección, que no es lo mismo. O sea, sobres me compraré, pero no me voy a comprar... Al igual, mira, quiero enseñaros esto, ¿vale? El año pasado, aquí tengo mi cajita de quinta edición, que me compré, y visteis en el canal. Este año no va a pasar, no me voy a gastar... Yo iba a decir 35, pero claro, este año ya no son 35. Es que este año, ¿cuántos son? Es que ni lo he calculado, que son 40 euros. 5 euros más por una caja. Es que no lo sé, chicos. Me gustaría vuestra opinión en los comentarios, porque a mí me parece una vergüenza. Quizá estoy hablando sin saber, ¿vale? Y quizá ahora nos traigan una colección increíble. Con una calidad impresionante, pero es que la realidad es que la calidad no ha mejorado. De hecho, yo, en comparación con otras ediciones de Liga Este, que ya digo que tengo todas las colecciones... O sea, desde que, vamos, prácticamente nací, tengo todas las colecciones de Liga Este completadas al 100%. Es la colección que siempre completo. Adrenaline, por ejemplo, hay muchas colecciones que me quedan 10, 15 cromos, que ya voy consiguiendo poco a poco. Pero Liga Este no, Liga Este es una colección que todas las que tengo, las tengo completadas. Y no tengo solo, yo qué sé, desde el 2005, no, no. Tengo muchas más que mi padre coleccionaba. Y me entristece, sinceramente, que vaya a decir adiós a esta saga que tenía de tantas colecciones completadas de Liga Este. Porque les da por subir el precio. Y es que ya estamos llegando a un punto, que es que las colecciones no son, sobre todo para niños, ¿no? Que yo, como os he dicho antes, coleccionaba desde muy pequeño. Me gusta coleccionar. Y ya se está convirtiendo en algo que o tienes dinero o no lo puedes conseguir. Y, no sé, sinceramente es algo que me parece mal. En Adrenaline, por ejemplo, me parece bien que cuesten un euro las cartas. Porque al final son cartas, es un juego. Luego hacen torneos, tienes un juego online, tienes tal. Y, bueno, pues al final es lógico que cueste un euro. Aparte que, pues bueno, es un trozo de cartón. Pero esto que son pegatinas. 80 céntimos por 6 pegatinas. Que la calidad, en vez de subir, se iguala o incluso empeora a veces. Al menos en Mega Cracks sí que es cierto que yo noté... Bueno, el año pasado no, porque no compré ninguno. Pero sí que es cierto que en Mega Cracks cada año iba empeorando la calidad. Que dices, pero, ¿por qué? Entonces yo no sé, chicos. No sé qué pensáis. No sé qué decir más. Esto es un poco una queja, ¿no? O sea, a mí me gustaría hablar con Panini y decir que me expliquen por qué suben el precio de los cromos. Quiero decir, no sé por qué es. A lo mejor ganan menos dinero. Pero es que, por ejemplo, en mi caso, ya vas a ganar menos aún. Porque me compraré unos cuantos sobres, pero ya no me compraré una caja, por ejemplo. Ni acabaré la colección. Que necesitas comprarte muchos sobres para acabar la colección. Así que, bueno, esto es un vídeo también para explicaros un antes y un después. Porque ya para mí Liga Este se ha acabado. Al igual que el año pasado os hablé... No hice un vídeo. Pero es que en Liga Este sí que necesito hacer un vídeo. Porque Mega Cracks no he completado ninguna colección de Mega Cracks. Y que ha habido una que me he quedado poco, pero Mega Cracks nunca. Porque siempre acababa Liga Este. Entonces, chicos, esto es un antes y un después. A lo mejor la filtración no es verdad. Que lo dudo, que lo dudo mucho porque habéis visto la foto. Como yo. A lo mejor... Uy, a Panini recapacita. Y dicen... A lo mejor lo hemos hecho mal y al año que viene vuelven a bajar el precio. O a lo mejor vemos una Liga Este con una calidad impresionante. Y en vez de 6 cromos, 10 por sobre. Imagínate, o algo así. No tengo ni idea. Quizá, lo he dicho, estoy hablando quizá un poco sin saber. Porque la colección no ha salido. Pero ya digo que si cuesta 80 céntimos, aunque haya subido la calidad, este año solo voy a coleccionar Adrenaline. Me voy a centrar solo en Adrenaline. Porque ya digo, Adrenaline es una colección que... Siempre la colecciono, porque la colecciono. Bueno, tengo 3 álbumes de Adrenaline creo completados al 100%. Y el resto no, porque me quedarán entre 10 y 30 cartas entre todos los que me quedan. Por colección. Y pues bueno, quizá sea el año de centrarse solo en Adrenaline. Gastar más dinero en Adrenaline. Que es una colección que además, a mí personalmente me gusta más, ¿vale? Entre Adrenaline y Liga, este a mí me gusta más Adrenaline. Lo que pasa es que Liga, este siempre la acababa. Por esa historia que os he contado antes. Que mi padre la coleccionaba y yo ahora las estoy coleccionando y acabando también. Y por el precio, porque al final era más barata que Adrenaline. 60 céntimos. Era casi la mitad del precio de Adrenaline. Pero ya estamos en 80 y estamos más cerca de lo que va a Adrenaline. Así que no sé qué va a pasar. Quizá incluso a Adrenaline lo suban a un euro y medio, imaginaros. Si es así, yo ya creo que mi etapa como coleccionista habría acabado. Sinceramente y por tanto prácticamente el canal. No quiero decir que no vaya a subir vídeos. Porque subiré vídeos de Liga Este. Cuando lo vea y tenga el dinero, me compraré 4 o 5 sobres. O subiré la serie que tanto me gusta hacer. Porque es una serie que me mola, me mola mucho hacer. Pero sinceramente me parece una vergüenza. Y desde aquí lo digo. Si me está viendo alguien de Panini, por favor, que nos lo explique. Que nos explique por qué. Si es que los cromos no son casi... O sea, son para todos los públicos, obviamente. Yo tengo 18 años y colecciono. Hay gente de 30 que colecciona, gente de 50 que colecciona. Y sobre todo, niños que coleccionan. Y esto es lo que quiero hacer hincapié. Porque claro, yo todavía no. Pero un tío de 30 años puede comprarse los cromos que quiera. Porque al final tiene su sueldo. Y si puede permitírselo, se lo puede permitir. Pero un niño no. Un niño que tiene una paga de un euro a la semana. ¿Cómo se va a permitir acabar una colección? Es que es inviable. De verdad. Y hay que mirar un poco más por eso. En fin. Yo creo que hay colecciones y colecciones. Por ejemplo... No quiero alargarme mucho más. Por ejemplo, hay colecciones como Pokémon. Que van en 3 euros los sobres. Y esas son colecciones para gente mayor. Para gente que tiene el dinero. Que gana dinero. Y puede gastárselo en eso. Pero una colección de cromos de fútbol. Sinceramente debería ser sobre todo para los niños. Y los niños no tienen dinero. No ganan dinero. En fin, chicos. Gracias por el vídeo. Quería... No quería acabar así. En plan... Deprimidísimo. Vamos. Parece que se ha muerto alguien aquí. No quiero decir eso. La vida sigue. Si Adrenaline sigue estando a un euro. Pues estaría genial. Porque dinero que no me gasta aquí en Liga Este. Me lo gastaré en Adrenaline. Y veréis más Adrenaline. El caso, chicos. No sé qué pensáis vosotros. Me he alargado demasiado. No quería que llegara 10 minutos ni de coña. Y quería que fueran 5 minutos. Pero es que me he alargado contándoos mi vida. El caso, chicos. Por favor. Ponerme en los comentarios. Qué pensáis. Vuestra opinión. Qué debería hacer Panini. Por qué creéis que hace esto. Por favor. Y si... De verdad. Sé que es muy difícil. Pero si alguien de Panini me lo está viendo. Esto. Yo se lo voy a mandar en Twitter. Se lo voy a etiquetar. Y voy a decir. Miraos el vídeo. Y explicármelo o algo así. ¿Sabes? Porque... No lo entiendo. El caso, chicos. Ya sabéis que yo mi canal me lo creé. Empezando... Desde muy pequeño. ¿Vale? Ya os contaré algún día mi historia de por qué empecé en YouTube. Pero mi canal era de coleccionismo nada más. Y al final ha ido transformándose. Y al final este canal está en la nada. Principalmente por esto. Ahora yo Liga Este ni Megacracks voy a abrir sobres apenas. Voy a abrir. Sí. Pero no muchos. De Megacracks, por ejemplo, no voy a abrir. De Liga Este unos pocos, pero muy pocos. Y al final no sé para dónde llevar el canal. Porque si subo FIFA, prácticamente nadie me ve FIFA. Porque al final ya hay muchos youtubers. Y muchos mejores. Los cromos, que era donde yo empecé. Y donde no hay tanta gente. Veo que no va por buen camino esto. Porque que vayan subiendo el precio cada tres años me parece una locura. En fin, no voy a insistir más. Gracias por el vídeo, chicos. Quiero pensar que penséis igual que yo. Que esto es una locura. Que no tiene que seguir estando esto así. Y me veían necesitado de hacer este vídeo. Porque cuando un suscriptor me dice eso. Mientras estoy en Escocia. Y yo no me lo quiero creer. Y cuando ya veo que realmente sí. Con esas fotos de papadri. En fin. No sé qué penséis. Por favor, en los comentarios. Debatir. Gracias por el vídeo. Y espero nos en próximos. Adiós. Gracias.